Buenas tardes, yo como sabéis soy Enrique Jiménez Larrea, el director del curso. Vengo a presentar a la profesora de hoy, que es Ángela de la Cruz Mera, que es subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento, la subdirectora de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de Fomento, que es por parte de la Administración General del Estado quien, en donde está residenciada todas las competencias de vivienda, arquitectura, urbanismo y suelo del Estado. Ella es licenciada en Derecho y Técnica de Administración General del Estado. Ha participado, bueno, ha sido asesora jurídica de largo recorrido en el Ministerio. Ha participado en toda la producción normativa de los últimos años de la legislación de suelo, urbanismo y vivienda. Es la autora material de la reciente ley de las tres R's, de rehabilitación, reforma, urbanización, etc., de junio del 2013. Ha participado, por supuesto, en instancias europeas. Ha sido asesora en muchos organismos. Tiene tradición docente en la Escuela de Administración Pública y en otras universidades. Pero, vamos, es una servidora pública experta en esta materia. Ella va a dar el punto de vista de la Administración General del Estado desde el marco normativo de la rehabilitación. Va a intervenir, obviamente, en su exposición de la ley y de las orientaciones básicas de las intervenciones en ámbito de la rehabilitación. A partir de, yo creo que a partir del nuevo paradigma, que como sabéis, el nuevo paradigma del que partimos, que es el cambio de modelo de obra nueva al mundo de la rehabilitación, en un contexto de crisis del sector de la construcción y en un marco, diríamos, estratégico de sostenibilidad. Y yo creo que en ese marco, en donde está insertado este curso nuestro, hay como tres retos, diríamos, o tres fenómenos en el mundo este de la rehabilitación. Yo creo que es el cambio de este de modelo, que pasamos de obra nueva a rehabilitación, como un fenómeno fundamental de carácter sectorial. Yo creo que también cambian, hay un reto de cambio de agentes, de ahí viene la implicación con este curso. Si hasta ahora el mundo de la rehabilitación era un mundo bipolar entre los propietarios y la Administración, con una carga importante de las subvenciones, ahora parece que la rehabilitación urbana, a gran escala, tiene que ser un modelo de intervención de economía mixta con mucha más participación de las empresas privadas y de los propios retornos en el resultado de la financiación. Bueno, ahí encaja perfectamente la línea de este curso, que son las empresas de servicios energéticos. El gran reto será como articular el modelo de negocio de servicios energéticos dentro de los proyectos de rehabilitación, donde va a tener una carga importante la financiación privada, es decir, el soporte de los proyectos de rehabilitación, que van a ser parte soportados por los propietarios, parte soportada por la Administración Pública, pero en una cierta medida se prevé que deben ser necesarios y soportados por los propios retornos de la eficiencia energética. Y ahí también está el otro reto, el último reto, que es posiblemente el de la financiación y de la articulación en la rehabilitación de estos fuentes. Bueno, yo creo que lo importante de este curso, y hay que agradecer primero al Ministerio de Fomento, que es patrocinador y coautor de este curso, la importancia que es que tengamos a la subdirectora en este cambio, en este enfoque nuevo, y que nos dé su visión de cuál va a ser la perspectiva de este nuevo sector. Está comenzando en nuestro país esta nueva andadura, todavía no está del todo articulada la financiación ni los agentes, pero se ha dado un gran paso con un nuevo marco normativo, que yo creo que es muy importante quien ha estado en ese autor, que dé esa visión de cuál es en realidad la orientación estratégica del Ministerio, yo creo que es un lujo tener aquí a quien ha diseñado esa norma y a quien representa como alta funcionaria a un ministerio que está en una nueva andadura y que crea una nueva oportunidad, obviamente, para la actividad profesional y en el ámbito en el que estamos metidos de ese nuevo negocio o nueva oportunidad de negocio y de economía sectorial que es la eficiencia energética, en este caso imbricado, articulado con la rehabilitación de edificios o la reurbanización urbana. Bueno, yo con esto acabo mi introducción, aprovechar su presencia, que vuelvo a decir que es de lujo, tener a la autora material y a la factotum dentro de la Administración General de Estado de esta nueva andadura y tener una visión desde ese punto de vista de la rehabilitación dentro de un nuevo sector y los retos y las claves en la andadura que nuestro país comienza y que tiene una perspectiva de los próximos años, dado los retos que hay de eficiencia, de cambio sectorial y de objetivos muy ambiciosos en materia de rehabilitación. Pues nada más, te dejo y te seguimos. Bueno, después de todo lo que ha dicho Enrique, espero no defraudar con cualquiera falla ahora en la intervención, nada menos que de cuatro horas que tengo por delante. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Yo creo que abrimos con esta primera intervención lo que es este curso sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que yo me congratulo que sea el primero o uno de los primeros que empiecen a sustituir los tradicionales másteres de urbanismo, donde hemos enseñado sistemáticamente y durante décadas a nuestros profesionales, sean juristas, arquitectos, geógrafos, ingenieros, a diseñar transformaciones nuevas de suelo para construir y que efectivamente esto pueda ser el cambio de paradigma y que empecemos a pensar un poco más en la rehabilitación y que miremos hacia adentro de las ciudades ya hechas y que sepamos cómo intervenir en esa ciudad ya hecha, que es algo realmente complejo, caro, pero no por ello imposible. Es el reto que tenemos que plantearnos. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Fomento firmó un convenio con la Escuela de Organización Industrial con la idea de fomentar este tipo de cursos y que efectivamente sirvan para empezar a formar a los profesionales a los que les gusta el urbanismo, a hacer otras cosas diferentes a las que hemos estado haciendo durante muchísimos años en nuestro país. Bueno, mi intervención va a ser una intervención básicamente de carácter normativo y fáctico también. Lo que voy a contaros es cómo se gesta esta ley que tenéis aquí, que es de 26 de junio del año pasado, de 2013. La ley ya conocida como de las tres R's o de la triple R. Me gusta casi más de las tres R's porque la triple R suena como a una serie de televisión o algo así. La ley de las tres R's, rehabilitación, regeneración y renovación. Ya veréis cómo machaconamente, pese a que intentamos reducir en el título estos tres términos, creímos que era conveniente que estuvieran los tres, por las razones que diré. Y la idea es eso, comentaros cómo se gesta esta norma, cuál es el diagnóstico que hacemos y por qué entendemos que era imprescindible tener una ley como esta. Y cuáles son efectivamente las razones que hacen que el Estado en una materia que vuelve a sonar a urbanismo entienda que al menos con carácter básico debe fijar una serie de principios fundamentales que nos den una regulación de todo el territorio nacional, con ello de todo aquello que podemos hacer como complemento o como desarrollo las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de su propia normativa, las ordenanzas municipales. Vamos a empezar con el diagnóstico. Verdaderamente, si hay un proceso normativo tan complejo como este, desde el punto de vista competencial yo tengo que asegurar que siempre que el Estado elabora una normativa que incide sobre el urbanismo, sobre el suelo, sobre la vivienda, pues desde el Estado tenemos una dificultad extrema, porque las competencias exclusivas en materia de urbanismo, de vivienda y de ordenación del territorio, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, son de las comunidades autónomas. Gran parte de estas, sobre todo las urbanísticas y las de vivienda, las comparten con los ayuntamientos, tal y como determina la ley básica de régimen local, pero lo cierto es que el Estado, en principio, la única posibilidad que tiene es dictar legislación que puede incidir en la legislación urbanística y en la de vivienda, pero las leyes de suelo estatales no son leyes urbanísticas, la ley de las tres R's no es una ley urbanística, es una ley que establece unas condiciones básicas, uniformes y que, por supuesto, incide en la legislación urbanística de la que quieran dotarse las comunidades autónomas, pero no estamos haciendo legislación en materia de urbanismo. Esto nos genera realmente una gran complejidad, mucho cuidado con no traspasar los límites competenciales de las comunidades autónomas y, en concreto, en esta ley, parece que es empezar por el final, pero me gusta ya anticipar que es la primera ley estatal de la democracia en temas de suelo, es decir, que incide o en temas de vivienda que incide sobre las competencias autonómicas, que en este momento solo ha sido recurrida por una comunidad autónoma. Ahora mismo, esta norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional exclusivamente por la comunidad autónoma de Cataluña. Yo creo que a nadie nos extraña, es como esa gota que no cesa, el rayo que no cesa sistemáticamente cuando el Estado legisla en una materia de estas características, el recurso de inconstitucionalidad de Cataluña está cantado. Tenemos tres, realmente tres, dos procesos bilaterales abiertos con la comunidad autónoma canaria y con la comunidad autónoma de Madrid para intentar evitar que interpongan el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. De momento van por buen camino, esperemos que lo consigamos. Lo hemos conseguido ya con la comunidad canaria, que no va a interponer el recurso, y lo había anunciado, y estamos ahora mismo, como os digo, en conversaciones con Madrid y con la comunidad del País Vasco para evitar sendos, conflictos de inconstitucionalidad contra esta norma. En cualquier caso, como os digo, no es fácil. De modo que, evidentemente, cuando el Estado entiende que tiene que dictar una normativa que incide de una manera tan intensa en una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, lo hace porque está convencido de que hace falta. Y, para ello, el diagnóstico tiene que demostrarnos con datos fidedignos que no estamos en el mal camino y que esta normativa es necesaria a escala de todo el trabajo internacional. Para ello, como información general, partimos de datos y de información que nos suministraban multitud de sectores, desde sectores económicos relacionados con el empleo, con el crecimiento a sectores específicos de nuestro sistema productivo, como podría ser la construcción o las empresas auxiliares de la construcción. Podríamos hablar incluso del modelo de legislación urbanística que teníamos en España y, con todo ello, pues, como veréis, el diagnóstico parecía evidente. Si comenzamos con el modelo de la legislación urbanística española, España ha sido un país paradigmáticamente innovador y moderno en materia de urbanismo en el contexto europeo. La primera ley de suelo española es de la Friolera de 1956 y fue una ley tremendamente moderna para su época y sorprendió en el resto de los países europeos. El problema que tuvimos en España durante muchos años, tanto con la ley del suelo del 56 como con la del 76, es que la realidad española estaba muy por detrás de una norma que realmente era tan ambiciosa y que se suponía iba a necesitar de unas administraciones públicas muy potentes para hacer ese urbanismo, en principio, tan moderno, tan intervencionista y tan innovador como contenían aquellas normas. Pero, en cualquier caso, hemos tenido una legislación urbanística tradicional desde el año 1956, 76, a partir del 78, cuando se aprueba la Constitución, las comunidades autónomas ya empiezan a legislar en materia de urbanismo, de modo que a las propias leyes estatales empiezan a unirse las normas autonómicas y todas ellas se han basado sistemáticamente en el mismo modelo, el modelo del crecimiento expansivo de las ciudades. Es decir, el modelo urbanístico español era un modelo trazado y basado en el suelo urbanizable. ¿Cómo conseguimos reclasificar los suelos rústicos? Los convertimos en suelo urbanizable. ¿Cómo transformamos los suelos urbanizables y conseguimos que sean urbanos? ¿Y cómo acometemos el proceso de construcción de esos suelos una vez que ya están urbanizados? Por lo tanto, un modelo claramente de crecimiento expansivo de las ciudades. Y este modelo ha sido replicado sistemáticamente, incluso, fijaos, yo os diría, hasta el año 2007, con la Ley de Suelo del Estado del año 2007, que luego se convertiría en el texto refundido de 2008, donde ya se advertía de los enormes peligros de tener un modelo urbanístico que solo pensaba en la expansión de la ciudad, en la transformación de suelo y en la construcción de nueva vivienda. Ya alertaba sobre esa realidad española y ponía de manifiesto la necesidad de diseñar un modelo de urbanismo más sostenible, que no pusiera en peligro las posibilidades de desarrollo que debíamos garantizar a las generaciones venideras y que además no pusiera en peligro el equilibrio necesario entre las necesidades reales del país y lo que estábamos haciendo para supuestamente atender esas necesidades del país. De hecho, cuando esa normativa es analizada desde el punto de vista de la atención que se presta a la ciudad ya existente, pues las lagunas eran muy importantes. Y salvo casos honrosos y muy excepcionales de comunidades autónomas que tenían legislación avanzada en materia de rehabilitación y es justo reconocer, por ejemplo, que la tenían el País Vasco, la tenía Cataluña y había otras comunidades autónomas o incluso, mejor dicho, que comunidades ayuntamientos con políticas de rehabilitación muy activas, tanto de cascos históricos como de zonas de las ciudades que no necesariamente son cascos históricos. Debo decir que eso eran excepciones. La regla general en España es que el modelo de la legislación urbanística española era un modelo de crecimiento expansivo y, por lo tanto, cuando nosotros queríamos hacer actuaciones en la ciudad ya existente, la legislación planteaba enormes lagunas. Cuando no, directamente lo que contenía eran obstáculos. De modo que las administraciones urbanísticas que querían hacer algo no encontraban ese reflejo en la legislación y, por lo tanto, y sobre todo los ayuntamientos, que son los más directamente implicados en las operaciones de rehabilitación, se encontraban con una inexistencia de respaldo legal para montar determinado tipo de operaciones. De modo que, bueno, que este era algo más que el modelo normativo que teníamos en España, nos lo demuestra el siguiente dato que tenéis aquí. Según los datos del sistema de información urbana que tiene el Ministerio de Fomento en su web a disposición de cualquier ciudadano gratuitamente, con un clic, tenemos suelo clasificado como urbanizable ahora mismo en España suficiente para crecer los próximos 45 años. Si tenemos en cuenta cuál ha sido el programa temporal de los planes generales en España tradicionalmente, dos cuatrienios, fijaos, si no tenemos que revisar los planes generales nada más que cada ocho años, y se supone que a los ocho años el modelo ha periclitado y necesitamos más suelo para acometer las nuevas necesidades, que hacemos con suelo ya clasificado como urbanizable para los próximos 45 años. Yo os decía que me alegra mucho que empiece a abrirse camino este tipo de cursos, másters, sobre rehabilitación, porque yo os aseguro que planes parciales se van a hacer poquitos en España en muchos años. Con los planes generales que tenemos ahora mismo, ya la clasificación de suelo que tenemos, si no se reactiva la demanda, vamos a hacer poquito planeamiento, poquito planeamiento de expansión y de crecimiento. Esta clasificación de suelo urbanizable para los próximos 45 años tiene además otros dos problemas muy importantes. En primer lugar, este suelo en gran medida se ha financiado como tal suelo urbanizable, de ahí la debacle de las entidades financieras. Se ha financiado, en gran parte, como se suele hacer en la promoción inmobiliaria en nuestro país, con financiación ajena. El aval es el propio suelo. Se ha financiado como si fuera un suelo urbanizable que se va a poner en marcha pasado mañana y es que no se va a poner en marcha en 25 y 30 años. Por lo tanto, se financió a un valor que nada tiene que ver con el valor real de esos suelos, que es ahora mismo suelo rústico, sin ninguna posibilidad de crecimiento. Pero para los propietarios de suelo tiene otro problema adicional y es que el IBI que pagan es el IBI de naturaleza urbana y esto es la ruina para muchos propietarios de suelos clasificados como urbanizables sin ningún tipo de expectativa, no ya a corto, sino a medio y largo plazo de desarrollo y que tienen esa consideración para el catastro y a consecuencia de ello para el sistema fiscal español. Con lo cual, realmente, lo que a través de la legislación urbanística y de la propia actividad económica que hemos desarrollado en España durante décadas, pues lo que hemos provocado, una bola difícil ahora mismo de solventar. Una bola que integra a todos, propietarios, administraciones públicas, entidades financieras y difícilmente se va a salir de manera sencilla de este problema. Se están planteando, por ejemplo, convenios entre la propiedad del suelo y los ayuntamientos para desclasificar los suelos, porque ese es otro problema. La idea fundamental y básica que se nos ocurre a todos es decir, oiga, desclasifique usted ese suelo, no tenemos problema. Claro, los ayuntamientos no se atreven a desclasificar el suelo. ¿Por qué? Porque aunque ese suelo a todos los efectos es rústico, los ayuntamientos temen que los particulares vayan a los tribunales y de repente salga un tribunal diciendo que efectivamente un suelo que estaba clasificado como urbanizable, que tenía tanto aprovechamiento urbanístico, si usted lo reclasifica y lo pasa rústico, que un tribunal pueda condenar a ese ayuntamiento a pagar como indemnización todos los aprovechamientos urbanísticos que se pierden. Y los ayuntamientos dicen, a mí que me registren, yo desde luego esa operación urbanística no pienso hacerla. Amén de que si el ayuntamiento, que no está ingresando por razón de absolutamente nada, está ingresando por IBI y de otros, dirán, me voy a meter en un problema y voy a dejar de cobrar los IBI. Por lo tanto, ¿a mí quién me llama a esta fiesta? Absolutamente nadie. ¿Cuál es entonces la idea? Pues la idea es que efectivamente, si el ayuntamiento está interesado en la desclasificación del suelo y el propietario puede estar interesado porque deja de pagar unos IBI que están absolutamente sobredimensionados sobre la realidad, pues que se firme un convenio urbanístico. La propiedad renuncia completamente a hacer cualquier tipo de reclamación por vía de daños y perjuicios ante la desclasificación y el ayuntamiento desclasifica en consecuencia los suelos. Es un tema que va a costar mucho tiempo y que efectivamente es un problema muy serio de los muchos que ahora mismo, derivados del sector inmobiliario y de la legislación que hemos tenido en España, pues efectivamente a uno de los que nos enfrentamos. Vamos a hablar de empleo. Pasamos de un tema estrictamente normativo a un tema... El sector de la construcción, uno de los sectores claves del sistema productivo español, ha perdido cerca de un millón y medio de puestos de trabajo durante el periodo 2007-2012. Por lo tanto, también aquí tenemos un problema porque si durante este lapso de tiempo en que se ha ido destruyendo empleo en el sector de la construcción, hubiéramos podido fomentar otros sectores económicos para que ayudaran a sopesar esta enorme pérdida, no habría habido problema, pero es que no tenemos unos sectores productivos que sean capaces de enjugar el enorme peso que todavía dentro de nuestro sistema productivo tiene el sector de la construcción o el subsector de la construcción con todas sus empresas auxiliares. De modo que, como diagnóstico, este es otro problema grave. Vivienda. La destrucción de empleo tiene relación con el siguiente dato que tenéis aquí. Hoy construimos un 73% menos en España que en el año 2006. Nosotros hemos tenido años dorados, por llamarles de algún modo en España, donde construíamos en un solo año más viviendas que Italia, Francia y Alemania juntos. Hemos tenido años en que se han construido en España hasta 600.000 viviendas en un año, con un país que en toda su historia ha conseguido tener un parque edificado de 22 millones de viviendas. Por lo tanto, fijaos de lo que estamos hablando. Claro, hoy construimos un 73% menos de vivienda que en el año 2006. Lo razonable es que no hubiéramos construido entre 400.000 y 600.000 viviendas durante muchos años de la famosa década prodigiosa. Bueno, de los 25, perdón, dije 22, de los algo más de 25 millones de viviendas que tenemos en España y tenemos datos relativamente recientes, los datos del Censo 2011, que es el último, la última actualización, se han hecho públicos en diciembre del año pasado, es decir, que están recién salidos del horno. Un 20,3% de todas las viviendas que existen en España se han construido en la última década. De todo nuestro parque edificado, más de un 20% lo hemos construido en la última década. Tenemos un total de casi 3 millones y medio de viviendas vacías y han sufrido un incremento de casi el 11% en la última década. De estos casi 3 millones y medio de viviendas vacías, no sabéis mucho caso, viviendas que podrían estar a disposición de alguien que quisiera habitarlas. Más de un tercio de esas viviendas son inhabitables. Están en municipios, por ejemplo, que están sufriendo despoblamiento o están en pésimo estado, en estado de abandono, son inhabitables, etcétera. Pero de esos 3 millones y medio, el dato que sí nos resulta muy interesante es el de las 723.043 viviendas nuevas, nuevas que no han salido de las manos de su promotor, que están vacías. Lo que hace el 17% de las viviendas que se construyeron en la última década. El 17% de lo que se construyó sigue a estas alturas vacío y en gran medida en manos de su promotor original. Claro, ¿esto qué significa? Que hemos sobredimensionado claramente las necesidades del suelo transformado para crecer y hemos sobredimensionado ampliamente las necesidades de vivienda que teníamos en España. De modo que parecía que todo podría ser objeto de un equilibrio directamente por el funcionamiento normal del mercado y, bueno, pues tras la crisis o el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues estos datos son suficientemente significativos para determinar un error en las políticas que se han venido aplicando en España durante muchos años. Básicamente, desde, diríamos, el año 2006 hasta el año 2008, que es cuando realmente podemos decir que ha pinchado del todo la burbuja inmobiliaria. Frente a estos datos de crecimiento, de expansión, de todo lo nuevo, los datos de antigüedad del Parque Edificado Español también son relevantes, son elocuentes y, sin embargo, no han sido al parecer importantes. Son suficientemente importantes para adoptar decisiones normativas o decisiones políticas al menos del mismo nivel de las que se adoptaron para crecer, para seguir manteniendo ese modelo de crecimiento expansivo de nuestras ciudades. De los 25.208.000 viviendas que tenemos en España, más de 5 millones se construyeron hace más de 50 años. Es decir, que la antigüedad de nuestro parque edificado es importante. Tenemos un parque edificado relativamente obsoleto. Más de 8 millones y medio de viviendas tienen, a su vez, entre 30 y 50 años. Entonces, 8 y 5, 13, tenemos casi 14 millones de viviendas que, cuando menos, tienen más de 30 años. Estamos hablando de una cierta antigüedad ya del parque de vivienda español. Y, bueno, si hablamos de la eficiencia energética del parque residencial español, casi nos da la risa. O al revés, o nos dan ganas de llorar. El 60% de las viviendas españolas se construyeron sin tener en cuenta ninguna normativa, por mínima que fuera, de eficiencia energética. Ninguna. Os recuerdo que la primera en España, y todavía, pues, ciertamente tímida, es del año 1979, entra en vigor el año 1980, de modo que todo lo que se ha construido en España antes del año 1980, se ha construido sin tener en cuenta ningún tipo de requisito, digamos, que garantice o asegure la eficiencia energética del parque edificado español. De modo que lo cierto es que estamos en una difícil tesitura para cumplir los compromisos que España ha adquirido con la Unión Europea en el seno de la llamada Estrategia 2020, o mejor conocida, coloquialmente conocida, como la Estrategia 2020, que, de manera muy simple, para poderlo explicar, significa que tenemos que mejorar nuestras fuentes de energía renovable en un 20%, tenemos que reducir nuestra factura energética en un 20% y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, de aquí al 2020. Y, bueno, pues el sector residencial es uno de esos llamados sectores difusos, pero no está aquí, creo que aparecerá en otra diapositiva, contribuye en más de un 17% a las emisiones de CO2 a la atmósfera, de todas las emisiones que emitimos en nuestro país a la atmósfera. O sea, que si queremos cumplir con nuestros compromisos con Europa, también el parque residencial tiene que empezar a hacer cosas y tiene que empezar a hacerlas ya, porque estamos en el año 2014, no queda mucho tiempo, no podemos hacer en seis años lo que no hemos hecho prácticamente a lo largo, pues casi, de toda nuestra historia. De modo que, bueno, este es el diagnóstico, pero el diagnóstico aún puede ser un poquito más pormenorizado. Cuando empezamos a elaborar la ley que hicimos simultáneamente con el plan estatal, el nuevo plan estatal de vivienda, que es un plan de fomento del alquiler y de la rehabilitación exclusivamente, a diferencia de lo que han sido los tradicionales planes de vivienda en España, luego creo que tendré ocasión de detenerme un poquito más en esta cuestión, pues nosotros nos planteamos que cuando uno habla de rehabilitación edificatoria, rehabilitación en un edificio, como mínimo tendría que atender a tres objetivos, objetivos de estado de conservación del inmueble, con todo lo que eso conlleva, eficiencia energética o ineficiencia energética del inmueble y accesibilidad. Y decidimos ahondar un poquito más en ese diagnóstico y decir, vamos a bajar de los datos grandes a los datos pequeños. ¿Cómo está el parque edificado español en relación con estos tres objetivos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en España en nuestro parque edificado en relación con la accesibilidad, la conservación y la eficiencia energética? Bueno, pues las cifras que salen también son significativas y de hecho yo creo que a muchos de nosotros nos chocan, a nosotros nos chocaron cuando las vimos, pues que casi 11 millones de viviendas situadas en España en edificios de cuatro o más plantas, de esas, que son las que están en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones todavía no tienen ascensor, lo que claramente pone en entredicho la garantía de la no discriminación para las personas con discapacidad a las que hoy se asimilan ya directamente por Naciones Unidas todas las personas mayores de 70 años, con independencia de que sean capaces o tengan algún tipo de discapacidad. Y curiosamente, con este dato, cuatro millones de viviendas sin ascensor, normalmente tendremos que pensar que en los edificios más antiguos que son las que no la tengan, será donde mayoritariamente vivan personas mayores, pues la decisión de si se pone o no el ascensor en una comunidad de propietarios la toma la comunidad de propietarios, además por una amplísima mayoría, de modo que como no se cuente con esa amplísima mayoría, directamente, si eres discapacitado, te puedes encontrar que estás condenado a no salir de tu vivienda y desde luego a no vivir en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos, simplemente porque eres una persona mayor o tienes algún tipo de discapacidad. Y además tenemos otro componente y es que en España un problema muy serio es que creemos mucho en la normativa y muy poco en los controles o en la efectividad. Y dictamos mucha normativa y ni siquiera sabemos que la tenemos. De modo que en España hay una ley, que es la ley 26 barra 2011, de junio del año 2011, que fue la que adaptó a nuestro ordenamiento interno la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y en la cual nos obligábamos a garantizar la accesibilidad antes del 1 de enero de 2016. De entrada, ya hemos ampliado con el texto refundido de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya hemos ampliado un año ese plazo. Ya lo tenemos al 2017, pero me da igual, estamos al 2014. Cuatro millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas. ¿Vamos a ser capaces en cuatro años de que todas estas viviendas sean accesibles? Y si entendemos que con la normativa actual, tal cual simplemente con la obligación legal, no vamos a ser capaces, tendremos que hacer algo, ¿no? O bien modificar la normativa, hacer más flexibles los acuerdos de las comunidades, dar más ayudas a las comunidades de propietarios para que puedan ellas sumarse a la realización voluntaria de estas obras, más allá de aquellas que necesariamente deban acometerse porque la Administración obliga en un momento determinado, esta es la situación en relación con la accesibilidad. Vamos a ver qué pasa con el estado de conservación. Todavía a día de hoy, yo creo que gran parte de los españoles no nos sentimos concernidos por el deber de conservar nuestras propias viviendas. Yo he asistido a una manifestación inaudita de la responsable de una organización representativa de intereses muy importante de este país decir en una reunión en el Ministerio cuando estábamos elaborando esta norma que primera noticia que el deber de conservar la vivienda era de su propietario, que para qué estaban los impuestos municipales. Entonces, bueno, si creemos que es que una vez que nosotros la vivienda la compramos, a partir de ahí es el Ayuntamiento el que se tiene que encargar de conservar los edificios, porque para eso pagamos los impuestos municipales, pues imaginaos, con un deber de conservación, el deber de conservación en España está hoy normativamente regulado exactamente igual que estaba regulado en la ley del suelo del 76. Ha llovido un poco. Exactamente el mismo. Y, sin embargo, los propietarios, pues no parece que nos sintamos concernidos con que tenemos que ir actualizando nuestras viviendas, que no tenemos que esperar a que nos llegue una orden de ejecución del Ayuntamiento de que se va a caer la cornisa y va a matar a alguien que pasa por la calle para nosotros voluntariamente tomar la decisión de que tenemos que ir actualizando instalaciones eléctricas, fachadas, cubiertas, es decir, que tenemos que ir manteniendo nuestros inmuebles en adecuado estado de conservación, porque esa es una obligación legal. No se trata de ninguna voluntariedad, es una obligación legal mantener nuestros edificios en adecuado estado de conservación, que luego veremos cuántos deberes lleva implícita la denominada conservación de los edificios, que son muchos más que simplemente hacer obritas en la fachada, en la cubierta, para que no se caiga una cornisa. Bueno, pues en cuanto al estado de conservación, el censo de 2011 nos demostró que tenemos más de 83.000 viviendas situadas en edificios ruinosos. El censo entiende que son ruinosos cuando están apuntalados, declarados ya oficialmente en ruina o con una declaración de ruina en tramitación. Tenemos 265.788 en mal estado, es decir, que tienen grietas acusadas, abombamientos en fachada, hundimientos o falta de horizontalidad en techos, suelos o escaleras, o ha cedido la sustentación del edificio. Y por último, tenemos casi 1.400.000 viviendas en estado deficiente, que tiene bajantes de pluviales o de evacuación de aguas residuales en mal estado, humedades en la parte baja del edificio, filtraciones en tejados o cubiertas, etc. Asimismo, 156.000 viviendas carecen de servicio o aseo en su interior, lo que está reñido con un elemento que se llama hoy habitabilidad, dentro de la cual exigimos elementos como la salubridad. La habitabilidad hoy día no concibe una vivienda que no tenga siquiera un aseo en su interior y que sigamos teniendo esos edificios donde cada cuatro o cinco viviendas comparten uno o dos baños por planta en el pasillo. Bueno, y como os decía, el deber de conservación es prácticamente el mismo deber legal hoy que el que teníamos en la Ley del Suelo de 1976. Hoy ya es algo diferente porque la nueva ley de las tres R's lo ha ampliado, pero sí que es cierto que la esencia hasta el año 2013 del deber legal de conservación era la misma en el año 2013 que en el año 1976 y sin embargo no hemos sido capaces en España de generar una cultura de concienciación de que el propietario es el responsable de mantener su vivienda en adecuado estado. Si esa vivienda está situada en un edificio de tipología colectiva es la comunidad de propietarios la que es responsable de mantener el edificio y sus elementos comunes en adecuado estado de conservación y tenemos un problema añadido y es que el único instrumento que en España ha medido el adecuado estado de conservación de los inmuebles ha sido la IT y la IT estaba en vigor en 150 municipios en España en pleno año 2013. ¿Sabéis cuántos municipios tenemos en España? 8.122 municipios de ellos 153, 158 eran los que tenían una ordenanza IT y todavía a fecha de hoy hay 10 comunidades autónomas que no exigen en su normativa urbanística una inspección del edificio de modo que si los propietarios no se dan por aludidos las administraciones no lo controlan y encima cuando nosotros hemos regulado y luego me referiré a él el informe de evaluación del edificio nos hemos encontrado con una anécdota increíble que os va a parecer increíble hay ayuntamientos que ordenan hacer la IT pero te dicen pero me la mandas solo si te sale favorable si sale desfavorable no me la mandes bueno esto es real no voy a decir el nombre pero a ellos no les importa decirlo porque la ordenanza está publicada en su página web del ayuntamiento pero esto es real dice el ayuntamiento Tate a mí no me digas que la IT te ha salido desfavorable porque si yo no voy detrás de ti y en caso de que tú no puedas pagar yo no ejerzo la ejecución subsidiaria y hay un problema y se causan daños el responsable soy yo porque lo sabía y no he hecho nada teniendo la potestad para hacerlo no, no yo no me responsabilizo yo te digo la tienes que hacer si te sale favorable me la mandas y si te sale desfavorable allá tú como yo no tengo conocimiento de que es desfavorable allá tú tú ya sabes que está en mal estado y más vale que tome las decisiones que debas tomar claro con estos instrumentos ¿dónde vamos? ni cultura o sea ¿qué clase de cultura o qué clase de conciencia queremos generar a favor de la rehabilitación cuando la realidad en pleno año 2013 es la que os estoy contando ¿no? donde el único instrumento que supuestamente mide el estado de conservación y solo de conservación de un inmueble es un instrumento que está de manera absolutamente parcial en marcha en muy poquitos municipios y en algunos de ellos casi a la fuerza y cuando usted haga algo yo me pongo de perfil y no quiero saber qué está pasando con ese instrumento supuestamente de control que es de inspección y de policía urbanística ¿no? bueno si hablamos de eficiencia energética pues la situación yo os lo dije antes mira no me equivoqué las viviendas consumen en España el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20% desde 1990 y en 6 años tenemos que reducirlo en un 20% contarme cómo se hace eso o sea han crecido en más de un 20% y del 14 al 2020 supuestamente de acuerdo no el 20% de disminución no le corresponde solo al sector residencial ¿no? que además está dentro de los sectores difusos donde están los transportes también etcétera pero bueno está claro que no vamos por buen camino si lo que ha hecho es desde el año 1990 crecer en un 20% tiene un consumo muy importante de la energía del país solo el sector residencial pues bueno evidentemente tenemos que empezar a hacer el camino inverso y para hacer el camino inverso no podemos quedarnos cruzados de brazos si con lo que teníamos esto hemos sido capaces de hacer vamos a cambiar al menos el panorama normativo y a ver qué podemos hacer y cómo podemos caminar exactamente en el sentido inverso al que hemos hecho desde el año 1990 ¿no? sucede además fijaos que es curioso según datos del CIS el 38% de los españoles están poco o nada satisfechos con el aislamiento contra el calor y el frío de sus viviendas pero que yo sepa no conozco a nadie que esté de verdad interesado en hacer obras de eficiencia energética que aíslen frente al frío y al calor las viviendas al contrario sale el certificado de eficiencia energética y ya sabéis lo que está pasando con él el otro día me comentaron cosa inaudita que hay una web no sé si es verdad me tomaron el pelo que se llama Certipuja Certipuja donde tú dices necesito el certificado de eficiencia energética y los técnicos que lo van a hacer empiezan a pujar a ver qué lo ofrece más barato bueno pues y estamos haciendo certificados de eficiencia energética a 40 euros que lo hacen sin visitar el edificio con Google y nos venden el certificado en webs de estas con una parrilla de pescado te ofrezco un certificado para ti dos para tus amigos y una parrilla de pescado por 120 euros bueno pues si realmente estamos muy preocupados con el aislamiento pero resulta que de repente nos obligan a tener un instrumento que sería fundamental no sólo para cumplir una obligación legal sino para saber en qué situación está nuestro inmueble oiga dígame qué letra tengo y con qué tipo de medidas que se nos olvida que eso lo tiene el certificado de eficiencia energética con qué tipo de medidas yo sería capaz de mejorar esta situación estamos muy preocupados pero no se nota porque no hacemos nada y encima dice y el 42% está preocupado con el aislamiento contra el ruido y resulta que las obras que mejoran el aislamiento energético mejoran sensiblemente el aislamiento contra el ruido pues chicos no estaremos tan preocupados porque desde luego estamos preocupados pero no hacemos absolutamente nada al respecto cuando gran parte de lo que podríamos hacer a los primeros que nos mejora la calidad de vida es a nosotros mismos es esa falta como os digo de cultura y de conciencia de que es algo que no es para los demás es que es para nosotros mismos es que nos viene bien a nosotros mismos y es importante que seamos capaces de generar esa cultura tenemos otro dato muy interesante fijaos el código técnico de la edificación antes de que se aprobara la ley de las tres R's ya exige actuar adoptar medidas de eficiencia energética sobre las fachadas que deban ser renovadas en más de un 25% bueno nosotros teniendo en cuenta los datos del observatorio de la IT que es otro documento que está disponible en la web para cualquier ciudadano gratuitamente el observatorio de la IT hemos analizado las IT desfavorables entre el 30 y el 50% de las IT desfavorables en España obligan a actuar sobre las fachadas bueno pues estamos desaprovechando esa oportunidad se está desaprovechando luego tendremos ocasión de ver una diapositiva cómo podríamos aprovechar la ocasión para revocar una fachada o renovar una fachada que además es obligatorio porque la IT es desfavorable en relación con la fachada la estamos desaprovechando para incluir medidas de eficiencia energética incluso incumpliendo esta obligación oiga si usted tiene que actuar sobre la fachada en más de un 25% es que ya es obligatorio de acuerdo con el código técnico que introduzca medidas de eficiencia energética pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es reforzar esa exigencia legal ¿no? bueno como os decía se acaba de aprobar el real decreto como quien dice 2013 el 235 2013 de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y realmente os puedo asegurar que en España no está surtiendo los efectos que está surtiendo en otros países europeos tenemos constancia de que determinados extranjeros sobre todo los británicos y los alemanes que compran o alquilan viviendas en la costa española ni las compran ni las alquilan si el certificado de eficiencia energética da un mal resultado es decir que en otros países europeos si se tiene conciencia de que estás comprando una patata y de que puede ser algo barato a corto plazo y te va a costar muy caro a largo plazo en factura energética y efectivamente en estos países en muchos de los países de la Unión Europea el certificado de eficiencia energética está funcionando de manera diferente a como está funcionando en España pero claro ¿qué esperamos? ¿sabéis durante cuánto tiempo hemos incumplido la obligación en España de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la obligación del certificado de eficiencia energética? cuatro añitos nada más cuatro años dos requerimientos de incumplimiento de la directiva la directiva tenía que haber estado incorporada al ordenamiento jurídico español cuatro años antes y efectivamente hemos tardado más allá del plazo que daba la directiva de dos años para que cada país incorporara este documento a su ordenamiento interno además de esos dos años cuatro de regalo en España y lo que es peor cuando ahora ya está incorporada afortunadamente pero cuando uno analizaba cuáles eran los países que seguían sin incorporar esta directiva pues gloriosamente estábamos en el grupo de Lituania Eslovenia Grecia pues ese era el grupo de países que no había incorporado esta directiva no por supuesto los países que realmente son nuestro entorno Italia Francia Alemania Gran Bretaña etcétera Bueno pues este es el diagnóstico digamos de carácter normativo y estadístico otro diagnóstico importante que nosotros nos planteamos hacer fue el de la comparativa de la rehabilitación en España con Europa dijimos bueno vamos a ver cómo estamos nosotros ya sabemos cómo estamos en cuanto a rehabilitación vamos a compararnos con la media de los países europeos porque se supone que son el entorno en el que nos encontramos la media europea hay datos estadísticos suficientes para hacer esta comparativa y bueno pues los datos también son más que elocuentes la rehabilitación residencial es la primera rama de actividad de la construcción en Europa en volumen de producción de modo que si veis aquí las ramas de actividad de la construcción tenemos construcción residencial nueva rehabilitación residencial construcción no residencial también nueva rehabilitación no residencial ingeniería civil e ingeniería civil rehabilitación o sea ingeniería civil nueva y rehabilitación bueno la flecha azul que veis aquí donde se puede ver claramente que el subsector más potente en volumen de producción en Europa dentro de la construcción es la rehabilitación residencial muy por encima del resto de los subsectores cuando esto lo extrapolamos a España perdón a España va a salir en otra diapositiva hay otro dato muy significativo en Europa y es que durante la crisis la actividad del sector de la construcción ha caído en todos los países europeos no solo en España pero curiosamente frente a la caída de actividad que han representado todos los subsectores si veis la columna la segunda se ha mantenido o sea que no solo ha mantenido su peso la rehabilitación residencial en plena crisis sino que levemente ha incrementado su actividad productiva a partir del año 2012 2012 es decir que es un subsector que es muy potente para mantenerse en situaciones de crisis e incluso para ser capaz de aumentar un poquito su producción bueno pues estos son los datos de España en España antes de la crisis la rehabilitación el subsector de la rehabilitación era insignificante fijaos si era insignificante tenemos aquí el año 2008 el azul celeste era todo el sector de la construcción el azul un poco más oscuro subsector rehabilitación residencial y como veis el desplome absoluto del sector de la construcción en los años 9, 10, 11 y 12 y aún así el de la rehabilitación residencial ha seguido disminuyendo también o sea no solo no ha sido capaz de mantenerse como en el resto de los países europeos sino que ha ido disminuyendo evidentemente no al mismo nivel que en el resto de la construcción con carácter general porque en España básicamente lo que hemos hecho es nueva construcción y obra de ingeniería civil no ha caído de esa manera como la ingeniería civil y la nueva construcción pero sí que ha seguido manteniendo ese peso tan débil e incluso como os digo ha perdido peso y sin embargo fijaos que tema más curioso la rehabilitación en España es mucho más interesante que en muchos países de la Unión Europea y desde luego es más interesante que en la media de los países europeos ¿por qué? porque el parque edificado español es especialmente apropiado para optimizar la rehabilitación a gran escala ¿en qué basamos nosotros esta afirmación de la rehabilitación a gran escala? pues que nuestra vivienda colectiva es mucho más importante en peso que en el resto de los países europeos fijaos en la columna de la izquierda tenemos el dato de las viviendas unifamiliares en Europa las viviendas unifamiliares tenemos que España está a la cola absoluta en peso de este tipo de vivienda sin embargo si nos vamos al cuadro de la derecha dice la vivienda colectiva situada mayoritariamente en municipios de carácter urbano que son los que propician esa rehabilitación como operación global y a gran escala bueno pues somos los primeros tenemos una tipología de vivienda colectiva muy potente frente al resto de los países europeos y además esta vivienda colectiva está situada mayoritariamente en municipios de naturaleza urbana en municipios muy urbanos y no rurales y por lo tanto esto haría óptimo la rehabilitación a gran escala sin embargo otros países europeos ya llevan muchos años con políticas muy activas de rehabilitación que han sido capaces de generar un gran dinamismo en la economía y muchos puestos de trabajo y en España seguimos desaprovechando de manera muy amplia pues este enorme potencial que tenemos ¿no? ¿veis? en España tenemos una mucha vivienda de tipología de bloque construido entre los años 1940 y 1980 que además la hace especialmente propicia aunque solo sea para hacer obras de eficiencia energética porque todas esas están construidas como os digo antes de tener en España una normativa mínima de eficiencia energética es decir que estamos desaprovechando todo este potencial frente a esta realidad un potencial enorme ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues evidentemente orientar las políticas de los próximos años a un sector de la economía española y a un sector del propio ordenamiento urbanístico español que ha estado ciertamente desatendido con carácter general vuelvo a repetir las reglas generales son las que a su vez propician las excepciones hay excepciones interesantes en España comunidades autónomas que han tenido y siguen teniendo políticas muy activas en materia de rehabilitación pero son las excepciones no la regla general dicho esto en el ministerio se plantean pues nuevas políticas que propicien la rehabilitación la regeneración y la renovación urbanas y estas políticas se plantean a través básicamente de dos instrumentos por una parte normativa teníamos que acomodar la normativa estatal de suelo que teníamos a propiciar este tipo de actuaciones e incluso permitir que con carácter uniforme esta normativa exista en todo el territorio nacional para que allá donde una comunidad autónoma no tenga regulación propia los ayuntamientos de los municipios de esa comunidad autónoma no se queden con brazos cruzados y si están dispuestos a hacer operaciones de rehabilitación anclándose o apoyándose en la propia legislación básica estatal puedan acometer con éxito ese tipo de operaciones entonces los instrumentos básicamente fueron dos por una parte la ley de rehabilitación regeneración y renovación urbanas que como os digo se aprueba el 26 de junio de 2013 y por otra parte el plan de fomento ¿cuál era la idea del plan de fomento? en España siempre ha existido el denominado plan de vivienda un plan que da ayudas económicas para que quienes tienen la competencia en la materia ejecuten una política de vivienda que se diseña desde el Estado fijaos también que este tema es difícil de entender por el ciudadano y responde al reparto competencial en la materia el Estado puede diseñar una política propia en materia de vivienda que puede ser una política de carácter económico e incluso una política de carácter social voy a diseñar la política de vivienda que necesita el país ahora bien el Tribunal Constitucional dice muy bien usted puede diseñar esa política a efecto de asignar fondos importantes al desarrollo de esa política pero como usted no tiene competencias en la materia una vez que asigna los fondos se los tiene que dar a las comunidades autónomas para que ellas los gestionen y este es el sistema entonces los planes de vivienda asignan fondos muy importantes a una determinada política que diseña el Estado pero los encargados de gestionar esa política y llevarla a última instancia a su ejecución final son las comunidades autónomas durante mucho tiempo en España la política de ayudas a la vivienda se ha planteado básicamente dos elementos uno ayudar a la construcción de vivienda se daban muchas ayudas a la construcción evidentemente no a la construcción de vivienda libre a la construcción de vivienda protegida pero en suma a la construcción de vivienda y una vez que se daban ayudas para que los promotores construyeran este tipo de viviendas el siguiente tipo de ayudas era a las familias para comprar las viviendas no para alquilar para comprar en España hemos tenido toda una política económica de subvenciones para comprar vivienda y de desgrabaciones fiscales para comprar vivienda las subvenciones si discriminaban por economía de la familia solo accedían a las subvenciones quienes tuvieran unos niveles de renta bajos pero la política fiscal nos ha permitido a muchísimas personas que no estábamos dentro de ese colectivo de beneficiarios de vivienda social pues tener una ayuda económica muy importante para comprar nuestras viviendas esto también que ha conseguido en nuestro país un absoluto desequilibrio entre la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler ¿sabéis ahora mismo cuál es el porcentaje de vivienda en propiedad en España y en alquiler? 83% de los españoles tienen su vivienda en propiedad y el 17% en alquiler 83% frente al 17% y esto lastra en gran medida la recuperación económica porque impide la movilidad laboral quien está pagando una hipoteca aquí no puede además estar alquilando un piso no se sabe dónde y normalmente las personas se quedan ancladas a donde tienen la vivienda y donde encima se han anclado durante 25 o 30 años a pagar una determinada hipoteca hay un enorme desequilibrio desequilibrio que efectivamente tampoco es razonable la media europea eleva hasta el 35% el alquiler frente a la propiedad de modo que deberíamos intentar conseguir un mayor equilibrio entre la propiedad y el alquiler gran parte de los dramas sociales que se producen ahora mismo en España proceden de que ha habido determinadas políticas durante muchos años en España que han incentivado la compra de vivienda incluso a muchas familias que se encontraban verdaderamente en una dificultad extrema de acceder a esa vivienda en propiedad comprando esa vivienda hasta el punto de que fijaos cuando la crisis inmobiliaria y la crisis financiera se inicia con enorme virulencia en nuestro país pues gran parte de las personas que supuestamente podrían acceder a las subvenciones de un plan estatal si el plan estatal hubiera seguido dando ayudas a la adquisición de vivienda a la compra de una vivienda pues estas familias no podrían obtener un crédito porque su nivel de renta estaba por debajo de los niveles de solvencia establecidos por las entidades financieras de modo que parecía claro que el nuevo plan estatal de vivienda no podía seguir por los mismos derroteros en primer lugar con más de 700.000 viviendas vacías muchas de las cuales son vivienda protegida que ese es otro problema que tenemos en España muchas de las viviendas que están vacías son viviendas protegidas y no tienen salida muchas de ellas de promoción pública ahora mismo en muchas provincias españolas como el precio de la vivienda libre ha caído y el de la vivienda protegida es un módulo fijo que no puede cambiar pues nos encontramos que la vivienda libre y la protegida está exactamente al mismo precio con la diferencia que la protegida no se puede descalificar en 30 años no la puedes vender si es para alquiler es para alquiler y si es para venta es para venta es decir que tiene unas cortapisas jurídicas tremendas ¿quién va a comprar una vivienda protegida si está al mismo precio que la libre? pues está claro que no hay ninguna posibilidad de modo que si teníamos claro que el plan estatal era 2009-2012 había que hacer un nuevo plan estatal pero evidentemente el nuevo plan estatal de vivienda no podía seguir manteniendo las mismas políticas que se habían mantenido durante años es decir en primer lugar subsidiaciones para construir vivienda dar ayudas a los promotores para que construyan vivienda cuando hay mucha vivienda protegida construida y vacía y en segundo lugar ayudas a las familias con determinados niveles de renta para que compren ese tipo de viviendas porque esas familias efectivamente ahora mismo no están en disposición de comprar el plan estatal se plantea por lo tanto dos cosas fundamentalmente nada de construcción si rehabilitación regeneración y renovación urbana nada de compra si alquiler hace falta dar ayudas a muchas unidades familiares de convivencia para que accedan a una vivienda estas ayudas deben ser ayudas al alquiler y el plan estatal es el plan de 5 de abril de 2013 se aprobó exactamente en el mismo consejo de ministros en el que se aprobó el real decreto por el que se implantó en España el certificado de eficiencia energética y en el mismo consejo de ministros en el que se aprobó el proyecto de ley de rehabilitación y se acuerda enviar la ley de las tres errores a las cortes para su tramitación parlamentaria es decir aquel 5 de abril el consejo de ministros aprobó un amplio paquete de medidas destinadas a fomentar la rehabilitación y el alquiler además de estas medidas en aquel consejo de ministros se aprobó una línea ICO a la rehabilitación para el año 2013 que ya ha sido objeto de ampliación para todo el año 2014 y se aproban las ayudas del IDAE el Instituto de Diversificación y Arro de la Energía que finalmente terminarían convocándose para hacer obras de eficiencia energética en los hogares mediante resolución de septiembre del año pasado fue digamos un monográfico un paquete de medidas muy importantes del consejo de ministros para implantar como os digo estas nuevas políticas objetivos ¿qué objetivos persiguen estos instrumentos que se aprobaron como os digo en el 2013 y que venían gestándose desde finales del 2011 se trabajaron durante todo el año 2012 y finalmente vieron la luz tempranamente ambos en el primer semestre del año 2013 pues los objetivos son básicamente tres en primer lugar es un objetivo de política de vivienda claro que sí el Estado está intentando hacer la política de vivienda que el Tribunal Constitucional le permite hacer en este ámbito por una parte legislación básica por otra parte una política económica vinculada con la gestión de determinadas políticas del gobierno estatal trata de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y este derecho no se garantiza solo en España facilitando a las familias que se compren su casa durante mucho tiempo pues efectivamente se mantuvo esa política y también fue una política de vivienda claro que sí ahora mismo las necesidades del país son otras y se trata de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada por dos vías en primer lugar mediante el alquiler y en segundo lugar que esa vivienda sea adecuada a través del segundo objetivo mejorando el estado de conservación la accesibilidad la calidad de las viviendas y la sostenibilidad en general de la ciudad y la eficiencia energética del parque edificado del parque de viviendas en España y por último no se oculta la ley de las tres R's no lo oculta en ningún momento tiene un objetivo claramente económico tratar de contribuir a la reconversión y reactivación del sector de la construcción si entendemos que el sector de la construcción es fundamental para la economía del país de momento no tenemos otro sector que sea capaz de cubrir el hueco que ha dejado el sector de la construcción no tenemos tecnología más allá de la que tenemos no tenemos otros sectores que sean capaces de ocupar ese papel por lo tanto si queremos que la economía vuelva a crecer y sobre todo que empiece a generarse nuevo empleo que nos hace falta pues tendremos que buscarle otro camino al sector de la construcción y a sus empresas auxiliares tenemos que reconvertirlo tenemos que encontrar otros nichos de actuación para un sector tan importante como es este como os digo para la economía general de todo el país y este es otro objetivo claramente de la ley bueno yo os decía al principio que machaconamente y nunca mejor dicho la ley mantuvo las tres R's R que R y digo R que R porque durante el periodo de tramitación de la ley sí que tuvimos propuestas de oiga no haga usted este nombre tan complejo póngale sencillamente ley de rehabilitación y déjelo así y para nosotros teniendo en cuenta que era una ley muy ambiciosa que era la primera que con carácter general se aprobaba en España para descender de ese urbanismo general expansivo que habíamos tenido durante muchas décadas al urbanismo específico de ciudad el urbanismo que permite intervenir en las ciudades ya consolidadas nosotros teníamos claro que las tres R's aunque solo sea efectos conceptuales eran importantes la ley luego no contiene esta definición dentro porque no queríamos invadir el ámbito de competencias autonómico si vosotros os vais a la legislación urbanística de las comunidades autónomas os encontráis de todo rehabilitación regeneración renovación reurbanización planes especiales de reforma interior mejora urbana que lo llamen como quieran ya estamos acostumbrados incluso a que exactamente la misma cosa se llame de siete maneras diferentes en función de la comunidad autónoma que lo reúne yo pongo siempre el ejemplo para los que seáis aquí urbanistas o estéis familiarizados con la jerga urbanística el sistema del agente urbanizador se llama de siete maneras diferentes y es el mismo en unas comunidades agente urbanizador sistema concesional concesión de la obra pública sistema concurrencial y cuando uno empieza a estudiarse los artículos he aquí que es el agente urbanizador pero cada una lo llama de una manera lo mismo nos ocurre aquí entonces sí que hubo una cierta resistencia por parte de las comunidades autónomas cuando conocieron el anteproyecto a que nosotros incluyéramos en la ley definiciones y de hecho en el anteproyecto la incluíamos definíamos lo que era la rehabilitación lo que era la regeneración y lo que era la renovación ahora esa definición no está en la ley pero de los artículos que hablan de las actuaciones sobre el medio urbano puede fácilmente deducirse lo que entendemos por cada una de estas R's vamos a ver qué es la rehabilitación edificatoria la rehabilitación edificatoria es la que nos nos permite actuar sobre un edificio exclusivamente quiero decir uno o cuarenta edificios a la vez pero solo sobre el edificio es decir no salimos de elementos privativos y elementos comunes del edificio sería por ejemplo esta que tenéis aquí esta actuación las fotos que vais a ver no son maquetas son fotos reales de operaciones realizadas en algún municipio español sería esta esta es una actuación de rehabilitación edificatoria donde no se hace nada sobre el entorno circundante solo y exclusivamente sobre los edificios y aquí se ha actuado en materia de conservación en materia de accesibilidad y en materia de eficiencia energética a partir de ahí saltaríamos vamos a la segunda R la segunda R habla de regeneración urbana y da un paso más cuando habla de regeneración urbana integrada la regeneración urbana es aquella que nos permite salir del edificio para actuar en la urbanización circundante actuamos no solo sobre los elementos privativos del edificio y sus elementos comunes sino que actuamos sobre los elementos de la urbanización zonas verdes pavimentado de aceras alcantarillado cualquier elemento de la urbanización que se nos ocurra y la actuación pues efectivamente sería esta actuamos aquí la administración pública se haría responsable de la parte de los elementos públicos que le competen a ella y por lo tanto pues regenera las zonas verdes abre viarios en condiciones y realiza pues conjuntamente con los propietarios actuaciones de regeneración además la ley habla como no podía ser de otro modo de la regeneración urbana integrada ojo con el término integrado porque aquí hemos tenido incluso que pactar con alguna comunidad autónoma una interpretación oficial aquí no estamos haciendo referencia al concepto integrado de la gestión urbanística ¿no? la gestión es aislada o integrada no aquí estamos haciendo referencia al concepto derivado de la declaración de Toledo de 22 de junio de 2010 esta declaración de Toledo fue suscrita por todos los ministros responsables de urbanismo de la Unión Europea durante la presidencia española de la Unión Europea del segundo semestre del año 2010 y donde el gobierno español efectivamente planteó a todos los ministros de la Unión Europea la posibilidad de acuñar no sólo el objetivo de la regeneración urbana sino de que este objetivo tuviese un plus y que cuando actuemos sobre barrios sobre zonas vulnerables de nuestras ciudades lo hagamos de manera integrada esto significa que tiene un triple componente no sólo hacemos una operación técnico urbanística sobre ese barrio sino que hacemos una operación social y una operación económica o medioambiental es decir tenemos en cuenta todos los componentes que conlleva regenerar de manera integrada un barrio no sé si conocéis una de las actuaciones más interesantes de los últimos años en España de lo que podría ser regeneración urbana integrada el barrio de la mina por ejemplo en Barcelona el barrio de la mina era significativo de lo que es tener un gueto en una ciudad que la ciudad había ido creciendo y lo había directamente incluido dentro de sus límites pero donde hasta el transporte público cuando llegaba a la frontera del barrio daba la vuelta y volvía para Barcelona o sea el transporte los buses municipales de Barcelona no entraban en el barrio de la mina y era pues efectivamente un gueto con unos problemas de delincuencia tremendos problemas sociales de analfabetismo desempleo etcétera bueno realmente realizar en un barrio de estas características una mera operación técnico urbanística de tirar aquellos bloques que estuvieran en peor estado inclusive tirar aquellos bloques para evitar que fuera manzana cerrada que contribuía mucho a ese digamos a esa opacidad del barrio y a la falta de permeabilidad del mismo con el resto de la ciudad con todo y con eso era imposible regenerar ese barrio si además no se introducían otro tipo de políticas políticas educativas para sacar a la población que vivía en ese barrio de ese analfabetismo políticas de empleo todo eso se consiguió estableciendo incluso dotaciones dentro del propio barrio un instituto un colegio un centro de salud una comisaría de policía para que la población se sintiera implicada con lo que son los elementos de disfrute de cualquier ciudad por cualquier ciudadano y que eso no fuera muralla o sea que una comisaría de policía no fuera una muralla para ese barrio que no lo fuera un instituto o que fuera un elemento simplemente de pues decorativo y efectivamente a eso responde el término de regeneración urbana integrada es actuar dentro de un barrio con políticas técnico urbanísticas económicos sociales y medioambientales es un plus de actuación no os oculto que es la más compleja es muy complicada y muy cara y requiere una implicación por parte de las administraciones públicas muy potente a la vez que de la ciudadanía de ese barrio o sea esas operaciones sin la implicación de los que viven allí es imposible que salgan imposible hay que mandar equipos incluso de psicólogos como se hizo en Barcelona para hablar con esa gente y que la gente se sienta implicada con la operación que se va a realizar y que quiera que esa operación se realice y esté efectivamente por la labor allí se mezcló vivienda libre cara con vivienda muy antigua de la época de la dictadura realizada con materiales regulares pero rehabilitadas y bueno es una operación realmente fue premio nacional de urbanismo creo en el año 2007 que fue el último de los que se concedieron premios nacionales de urbanismo por el ministerio de fomento y vamos a la tercera R esto no es África ni en fin esto es un municipio español esta foto nuevamente es real ¿a qué hacemos referencia con la tercera R con la renovación urbana? hablamos de renovación urbana cuando la actuación en el barrio requiere incluso plantearnos en gran medida la demolición de lo existente y la construcción ex novo de todo o parte de ese barrio es decir es imposible casi rehabilitar o en muchos casos no tiene ninguna rentabilidad rehabilitar esos barrios y lo que hay que plantearse es demoler y volver a construirlos ¿no? es el caso de este municipio y de esta actuación en concreto que dio lugar pues a una demolición de casi el 70 u 80% del barrio y como veis pues la construcción de estos estoy intentando con el puntero pero se ve muy bien de todos estos bloques fijaos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nuevos bloques y este que está aquí detrás chiquitín nueve bloques nuevos en un barrio preexistente esta es la renovación cuando la operación es tan intensa que realmente lo que nos planteamos es verdaderamente demoler la construcción lo que ciertamente es menos costoso con carácter general y menos complicado es borrar del mapa lo preexistente porque no vale y realizar una actuación casi completamente nueva ¿no? bueno pues una vez que hemos hablado del elemento conceptual de la ley las actuaciones digamos sobre el medio urbano que contempla la ley pueden ir encaminadas a alguno de estos tres escalones el escalón más sencillo sería rehabilitar de ahí saltaríamos a la regeneración y de ahí saltaríamos por último a la renovación urbana ¿no? vamos a empezar por lo tanto con la rehabilitación que es el esquema más fundamental ¿no? y vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que introduce la ley los elementos más novedosos y cómo creemos que pueden ayudarnos a realizar este tipo de políticas con muchas más garantías a como se hubieran podido realizar en el pasado antes de que esta ley estuviera aprobada primer tema ¿por qué son complicadas las actuaciones sobre el suelo urbano? pues hombre si nosotros pensamos en el urbanismo tradicional español fijaos lo fácil que es pintar una nueva actuación en suelo urbanizable el suelo urbanizable está completamente virgen es un suelo rústico reclasificado por el plan y a partir de ahí cogemos un papel en blanco y empezamos a dibujar el sistema general viario el sistema de espacios libres verdes y además le decimos a todos esos propietarios que se tienen que poner de acuerdo sí o sí que me tienen que ceder todo eso que lo tienen que urbanizar en un plazo y que me lo den todo perfectamente hecho con un montón de cargas urbanísticas ¿qué ocurre cuando yo quiero actuar en la ciudad ya hecha? pues que lógicamente el papel no es tan blanco el papel es tremendamente complejo tenemos la ciudad construida en cada bloque de viviendas las personas que viven son de todo tipo familias que tienen más nivel económico familias que tienen menos nivel económico expectativas vitales muy diferentes gente joven que está empezando y a la que en un momento dado adaptar su vivienda o rehabilitarla no solo no le puede importar sino que como expectativa vital le puede interesar gente mayor a la que lo único que le interesa es que los dejen tranquilos exactamente en las condiciones en las que están es decir es tremendamente complejo pero es que además teníamos un problema en España con la legislación a ese tema de que lo consolidado ya es muy difícil volverlo hacia atrás o actuar sobre ello teníamos un problema y es que en España la legislación urbanística se planteó desde el principio para la transformación de los suelos vírgenes a suelos urbanizables y de ahí a los urbanizados y cuando teníamos ese esquema miméticamente llevábamos ese esquema al suelo urbano a las actuaciones en suelo urbano que teníamos que con ese mimetismo los derechos y deberes sobre todo los deberes y cargas que se imponían a las actuaciones sobre el medio urbano eran prácticamente los mismos con muy poquitas diferencias que los que se exigían para el suelo urbanizable entonces ¿cuál ha sido el esquema tradicional en España? si usted quiere hacer una operación urbanística usted tiene los siguientes deberes uno cederme suelo gratis total al ayuntamiento suelo completamente urbanizado me tiene que ceder el suelo de los sistemas generales y de las dotaciones locales eso para empezar siguiente cesión de suelo me tiene que ceder suelo para que el ayuntamiento rescate plusvalías urbanísticas este rescate de plusvalías urbanísticas está fijado en España en una parcela equivalente al 10% de los metros que sea capaz de acoger el 10% perdón una parcela que sea capaz de acoger el 10% de los metros de techo edificable de ese ámbito de actuación ese es el rescate de plusvalías y si usted fijaos en el suelo urbanizable que siempre es posible salvo que te digan que no para monetarizarlo siempre es posible porque está todo por hacer y si usted no me puede dar el suelo porque es un suelo que no es susceptible de acoger vivienda protegida que es su destino final pues lo monetarizamos vale a partir de ahí deberes de cesión de suelo siguiente deber urbanizar a cargo también del promotor de la actuación es decir de los propietarios siguiente deber equidistribuir cargas y beneficios oiga usted a mí administración deme el esquema hecho la reparcelación famosa deme la hecha usted no me cuente que usted ha aportado el 40% el otro el 30% no usted plantéeme aquí un proyecto de reparcelación llámese compensación llámese cooperación y dígame cómo se reparten ustedes las cargas y cómo se reparten los beneficios y yo simplemente me dedico a controlar que todo está bien que es correcto y a aprobarlo definitivamente a partir de ahí equidistribución de cargas y beneficios terminar las obras pagando las indemnizaciones que tengan que pagar si hay que expulsar de allí a alguien que tenga una vivienda que ya es incompatible con lo nuevo que viene indemnizar y efectivamente entregar a la administración todo lo que se ha hecho para que la administración mediante un acta recepcione las obras de urbanización ¿vale? vamos a extrapolar esto al suelo urbano y yo digo de acuerdo yo voy a hacer una operación de rehabilitación que afecte a varios edificios y entonces o incluso a un solo edificio y entonces dice de acuerdo un solo edificio deberes usted tiene que costear absolutamente todas las obras ojo como el planeamiento le permite hacer un poquito más de edificabilidad de la que tiene los mayores metros cuadrados de techo edificable generan metros cuadrados de zona verde no sé qué y de dotaciones públicas y de no sé cuánto además oiga eso es una plusvalía el 10% de esa plusvalía me lo tiene usted que dar hombre como no le vamos a dar un apartamento al ayuntamiento porque imaginaos si es ampliar una planta de más al edificio un piso de 100 metros que hago le doy un par de habitaciones al ayuntamiento pues hombre parece que no es razonable todo esto y luego en pleno centro de las ciudades que ya de por sí están congeladas y tienen pocas dotaciones porque están construidas sobre una forma de construir las ciudades en España que no tiene nada que ver con las nuevas organizaciones de aceras amplias de grandes espacios libres y zonas verdes no las ciudades españolas en las partes que hay que rehabilitar son como son entonces dices muy bien se aumenta la edificabilidad o la densidad que es la operación de rehabilitación que le estoy planteando a usted ayuntamiento y dicen hombre más metros cuadrados o más techo edificable o más densidad de población nueva zona verde como no la puedo sacar de la nada la monetarizamos y aquí es todo clink 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 y vamos a monetarizar y llega un momento en que dices vamos a ver es razonable o sea yo entiendo que es razonable que en algo que está todo por hacer te pida un ayuntamiento zonas verdes espacios libres sistemas generales de todo tipo equipamientos dotaciones ¿por qué? pues porque está todo por hacer pero lo que ya está hecho la dotación o es dotación o no lo es oiga llamemos a las cosas por su nombre si eso no va a poder ser una zona verde pues es que no puede ser una zona verde y a lo mejor esa monetarización que usted me pide es la que hace inviable económicamente la actuación o a lo mejor la permuta que se pide resulta que a los habitantes de ese barrio de poco le sirve que quien vaya a hacer esa operación le dé una parcela de cuatro olivos al ayuntamiento a ocho kilómetros de allí entonces realmente es que mimetizar el esquema de derechos y obligaciones del suelo urbanizable al suelo urbano no tiene ningún sentido porque no conoce la realidad del suelo urbano y en la mayoría de los casos volvemos a repetir puede hacer inviable las actuaciones de rehabilitación de modo que lo primero que nos planteamos es efectivamente verificar si ese mimetismo se producía y efectivamente se producía algunas albedades hombre faltaría más dice en suelo urbano si se aumenta la edificabilidad habrá que ceder nuevamente el aprovechamiento urbanístico que corresponda al 10% de las plusvalías y dice hombre pero no lo calculamos sobre todo el edificio sino solo sobre lo nuevo hombre pues faltaría más si resulta que ampliamos y te vuelvo a cobrar las plusvalías de todo el edificio pues realmente no me sirve el mimetismo era idéntico es decir la ley de suelo imponía a las actuaciones en suelo urbano prácticamente las mismas cargas que al urbanizable incluso con algunas disfunciones importantes como era eso la monetarización de equipamientos y dotaciones yo puedo llegar a entender que se monetaricen las plusvalías sí porque al fin y al cabo es riqueza es la riqueza que genera una actuación que es la administración pública la que la aprueba y es una riqueza que recupera la comunidad a través de su ayuntamiento y es razonable pero un equipamiento es razonable monetarizar un sistema general una dotación un equipamiento pues parece que como tal no es así y luego teníamos otra cosa y es que uno analizaba cuando el ayuntamiento rescataba las plusvalías de una actuación en suelo urbano a donde iban esas plusvalías y decía vale de una actuación de rehabilitación hay plusvalías se rescatan van a patrimonio público de suelo y el ayuntamiento con eso está obligado a construir vivienda protegida ¿dónde está el esquema de la legislación favorable a la rehabilitación? con la necesidad que hay de fondos públicos para rehabilitar no me obligue usted a que el destino prioritario de todo lo que va a patrimonio público de suelo sea construir vivienda protegida de acuerdo que la ley decía ese es el destino prioritario pero podrán destinar los fondos a otros usos de interés social hombre pues sí pero bueno no parece razonable que lo que tú rescatas en suelo urbano tenga que ir prioritariamente a construir vivienda en suelo urbanizable y además si no lo vas a hacer tienes que justificar por qué no lo vas a hacer esto nos demuestra que efectivamente la legislación estaba utilizando un esquema que nace para desarrollar suelos vírgenes y que de ahí miméticamente se trata de llevar al suelo urbano con los desajustes tremendos que eso produce sobre el suelo urbano no responde a la realidad por tanto de las actuaciones necesarias sobre la ciudad ya existente donde el equilibrio entre cargas y beneficios es complicadísimo mucho más complicado que en el suelo urbanizable donde encontrar nuevos suelos para equipamientos y dotaciones dice aquí no siempre es posible es que es un milagro encontrarlos y donde además pretender que el mero hecho de que haya un aumento de edificabilidad o de densidad directamente es una plusvalía es realmente ingenuo tendremos que ver cuáles son las cargas que hay en esa actuación para determinar si una modificación de planeamiento que incrementa la edificabilidad se puede entender directamente como una plusvalía o sencillamente como una necesidad de equilibrar como os digo las cargas de esa actuación con los beneficios ¿qué hemos hecho por lo tanto con la nueva ley? la nueva ley que por cierto para su manejo os pongo en antecedentes porque tiene dos partes muy diferenciadas es una ley en principio difícil de manejar os comento la ley tiene un cuerpo propio la ley de las tres R empieza con una serie de artículos que son su cuerpo propio y empieza a hablar de las actuaciones sobre el medio urbano quiénes son los sujetos cómo se gestionan etcétera y a partir de ahí tiene creo la friolera de 19 disposiciones finales que sepáis que la ley en realidad tiene dos grandes partes sus propios artículos y luego la modificación de cuatro normas cuatro ley de suelo de 2008 ley de ordenación de la edificación código técnico de la edificación y ley de propiedad y ley de propiedad horizontal se acabó y son dos partes diferentes o sea si uno cree que va a entender la ley de las tres R por leer su articulado propio sin irse por ejemplo a la disposición final duodécima que es la que modifica la ley de suelo del 2008 no la va a entender o sea hemos necesitado modificar otras leyes para que nos ayuden a conseguir los objetivos de la ley de las tres R ¿cuál ha sido el problema? pues que en España utilizando ese dicho de que como el pisuerga pasaba por Valladolid pues no es inhabitual que se necesite que pase por ahí una norma con rango de ley para aprobar un montón de cosas que necesitan tener rango de ley y que en ese momento ese departamento no la tiene a mano y entonces os vais a la ley y veréis que con la ley se modifica la ley de tabacos la ley de seguridad aérea la ley general presupuestaria la ley general tributaria la ley de tasas y precios públicos y claro esto al lector que no esté puesto en este tema pues le despista enormemente porque uno coge la ley y dice ¡jo, qué ley! y de repente sobre todo si llega y resulta que una de las disposiciones cruciales para entender esta ley es la modificación que hacemos de la ley de suelo de 2008 y está en la disposición duodécima pasando por la de aeropuertos y no sé qué no sé cuánto pues claro el problema es que la técnica normativa obliga a que si tú vas a modificar en una ley otras leyes tienes que ir colocándolas por orden cronológico y entonces pues claro la primera es la ley de propiedad horizontal y a partir de ahí pues la ley de suelo como era relativamente moderna del año 2012 nos vamos a la disposición final duodécima hasta que llega uno ahí está agotado y entre otras cosas perdido completamente porque si uno no sabe lo que os estoy diciendo en la ley de tasas y precios públicos se desgañita pensando que a lo mejor se ha modificado alguna tasa para favorecer la rehabilitación y hasta que es consciente de que no se ha modificado ninguna tasa o en la ley de los aeropuertos a lo mejor es que quieren rehabilitar no sé las torres de control o algo pues no mire usted no tienen nada que ver por eso para enseñaros a manejar la ley que sepáis que tenéis el cuerpo normativo propio y luego tenéis cuatro leyes las únicas que tenéis que ver porque se han modificado expresamente para que esta ley tenga sentido y cubramos todos los objetivos que queríamos cubrir son las que os he dicho ley de propiedad horizontal ley de ordenación de la edificación código técnico de la edificación y fundamental ley de suelo estatal del año 2008 ¿vale? entonces ¿qué hemos hecho? y lo que os pongo aquí aquí dice nueva ley de las tres R's pero casualmente toda esta diapositiva no está como tal en el articulado propio de la ley de las tres R's todo esto que veis en esta diapositiva está en la modificación que hacemos de la ley de suelo de 2008 y entonces ¿qué hemos hecho en la ley de suelo de 2008? en primer lugar establecer un régimen de deberes urbanísticos acorde con la realidad del suelo urbano como sabéis y si no lo sabéis os lo comento yo la ley de suelo es la que recoge lo que nosotros llamamos los urbanistas el estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo es decir cuáles son los derechos y los deberes de un propietario en función de que su suelo sea rústico sea urbanizable o sea urbano de modo que como ahí en esa ley está el estatuto de derechos y deberes de todos los propietarios pues lo que hemos dicho es oiga un régimen de derechos y deberes específico para el suelo urbano y que responda a la realidad del suelo urbano y hemos modificado efectivamente ese precepto en concreto estoy hablando de los artículos 8, 9 y 16 de la ley de suelo en concreto el primer apartado que tenéis aquí siguiente apartado hemos modificado también lo que la ley denomina actuaciones de transformación urbanística ¿para qué? para incluir las actuaciones edificatorias gran parte de las cuales serán actuaciones de rehabilitación fijaos que tema más curioso la ley de suelo hablaba actuaciones de transformación urbanística dos y actuaciones de dotación en total tres tipos de actuación veréis cómo se quedaba corta dice actuaciones de transformación urbanística tenemos dos de nueva urbanización o de reforma y renovación de la urbanización preexistente nueva urbanización suelo urbanizable reurbanización o reforma de la urbanización ya existente pues es la regeneración y la renovación urbana la intensa la que me supone o hacer algo completamente nuevo como puede ser la operación Chamartín no deja de ser una operación en suelo urbano que está dentro de la ciudad pero donde todo está por hacer oiga es que o la operación campamento fijaos cuando se tiren esas vallas de campamento lo que aparece ahí hay que reurbanizar de acuerdo está urbanizado pero con una urbanización que ya no servirá para nada con la nueva ordenación del planeamiento tenemos que reurbanizar todo hacer su viario sus dotaciones de todo tipo y determinar dónde van a ir las viviendas ahí bueno eso es lo que llamamos una operación en suelo urbano no consolidado también las hay en suelo urbano consolidado pues bien la ley del suelo decía nueva urbanización suelo urbanizable reurbanización o reforma de la urbanización existente también era una actuación de transformación urbanística y la tercera decía y actuaciones de dotación las actuaciones de dotación estaban pensadas para los suelos urbanos que en urbanismo se llaman consolidados es decir los que tienen los cuatro servicios FETEN son solares donde directamente me puedo ir al ayuntamiento y pedir una licencia para edificar si es que no está edificado ya el solar pues las actuaciones de dotación ahí terminaba la ley de suelo y solo planteaba un tipo de actuación en ese suelo la que exigía que todo tipo de aumento de edificabilidad de densidad o cambio de uso automáticamente viniera acompañado de un aumento de las dotaciones y del rescate de plusvalías urbanísticas y entonces el tema es muy bien y no puede haber una actuación en suelo urbano donde no se toque el planeamiento anterior es decir si por ejemplo una actuación de renovación imaginemos esa que hemos visto tiramos lo que hay pero no elevamos la altura no elevamos la edificabilidad preexistente volvemos a construir lo mismo nada más que que nuevo y no tocamos los sistemas generales ni las dotaciones locales que existen esa actuación que es porque de dotación no es os puedo asegurar la de dotación es cuando recomponemos y ajustamos las nuevas dotaciones con la nueva ordenación que le da el plan a esos suelos entonces eso ¿qué es? bueno pues esas actuaciones faltaban en gran medida son las actuaciones de rehabilitación e incluso entendíamos que era necesario dar un nuevo régimen a las actuaciones de rehabilitación que incluso planteaban modificar el planamiento para dar mayor edificabilidad siempre que esa mayor edificabilidad estuviera llamada a enjugar gran parte de las cargas que supone obligar por ejemplo a esos propietarios a rehabilitar de manera integral ese inmueble cuando digo de manera integral es conservación accesibilidad y eficiencia energética que en un momento dado podría el ayuntamiento obligar entonces en este segundo punto ampliamos las actuaciones de transformación urbanística que se complementan con otro tipo de actuaciones para ello ¿qué hacemos? modificar el artículo 14 de la ley de suelo que es en concreto el que afecta a este apartado y por último sistematizamos la regulación del deber legal de conservación vamos a ver cómo se regula el deber legal de conservación cómo estaba regulado el deber legal de conservación en España antes y ahora con la ley de las tres R's primer tema el deber legal de conservación sólo estaba regulado en las leyes de las comunidades autónomas fijaos si es curioso el estado con carácter básico regulaba todos los deberes urbanísticos hasta que llegaba al suelo urbano y cuando llegaba al suelo urbano el deber de conservación se lavaba las manos lo único que decía la ley de suelo es el deber de conservación afecta a la seguridad salubridad ornato y accesibilidad y ahí se acababa es decir cuando a usted un ayuntamiento le obligue a conservar su inmueble en adecuado estado que sepa usted que le puede obligar por estos cuatro motivos para garantizar la accesibilidad el ornato o la estética la seguridad y la salubridad ya está pero cuando intentábamos ahondar vale en qué porcentaje cuánto te puede obligar siempre con independencia de la antigüedad de tu inmueble si queríamos saber eso nos teníamos que ir a la ley urbanística de cada comunidad autónoma y que encontrábamos en las leyes de las comunidades autónomas algo que ha sido tradicional en España el triple concepto de la ruina técnica la ruina urbanística y la ruina económica que al fin y al cabo se reconducía a la ruina económica un ayuntamiento puede obligar a cualquier particular a hacer obras de conservación en su inmueble siempre que el coste de esas obras no supere el 50% del valor de reposición a nuevo de ese inmueble descontándole el valor del suelo y esto tiene la friolera de echar los cálculos de los años que van entre el 76 y el 2013 curiosamente cuando analizamos todas las leyes urbanísticas autonómicas vemos que ninguna lo había cambiado todas mantenían el concepto de la ruina técnica urbanística y económica con algunas pequeñas variaciones pero todas mantenían ese límite del 50% y entonces lo que se plantea el Estado es en primer lugar es razonable que si el Estado es el que tiene que establecer el régimen estatutario de la propiedad estableciendo derechos y deberes de los propietarios es razonable que deje a un lado el deber de conservación o se entiende que si es un deber del proceso urbanístico que es el que afecta al edificio ya terminado debe tener la misma regulación de carácter básico que el resto de los deberes como está el deber de ceder suelo para rescate de plusvalías urbanísticas en un porcentaje del 10% que es el Estado el que lo dice el deber de ceder suelos para sistemas generales y dotaciones locales etcétera bueno pues entendimos que no tenía ninguna razón que ese deber no estuviera regulado con carácter básico en la ley estatal de tal manera que la conservación que te puedan exigir en Galicia sea la misma que te puedan exigir como propietario en Andalucía es decir que cualquier ayuntamiento de cualquier lugar de España a cualquier propietario de una vivienda le pueda exigir con los mismos límites en cualquier parte del territorio nacional y entonces nos planteamos que efectivamente esa regulación uniforme debía estar en la ley nuevamente no lo incluimos en la parte de la ley de las tres sino en la ley de suelo de 2008 porque es la que establece el régimen estatutario de la propiedad del suelo y entonces en el artículo 9 de la ley de suelo que hemos hecho en primer lugar definir el deber legal de conservación con carácter uniforme para todo el territorio nacional en segundo lugar definirlo en sus tres escalones resulta que nosotros nos encontramos que cuando estamos elaborando la ley nos encontramos con tres niveles del deber de conservación ya vigentes o sea la ley no ha innovado en este punto nada ya estaban vigentes primer nivel el nivel de la seguridad salubridad ornato y accesibilidad que estaba exigido por la ley de suelo estatal vale sobre ese primer nivel la legislación urbanística de las comunidades autónomas había introducido un segundo y decía se podrá exigir a los propietarios de las viviendas obras adicionales de conservación por motivos turísticos o culturales de tal manera que si nuestra vivienda está en un municipio o en un ámbito de interés turístico o cultural ya sabemos que nos pueden obligar a hacer obras adicionales a lo que sea estrictamente la seguridad la salubridad y la accesibilidad o sea ese ornato o la estética podría ir un plus más allá pero es que luego la ley de economía sostenible en el año 2011 había establecido un tercer plus sobre el deber de conservación que había pasado desapercibido y que decía que la administración podía exigir de manera motivada a los propietarios de las viviendas la adaptación de las mismas total o parcialmente al código técnico de la edificación con la finalidad de que se adapten sus instalaciones sus equipamientos o cualquier otro elemento de las viviendas que pudiera tener un grave desfase en relación con lo que el código técnico de la edificación exige no se trata tanto de la aplicación retroactiva del código técnico del año 2006 a edificaciones anteriores como de la necesidad de que las viviendas vayan adaptándose y vayan actualizándose con el paso del tiempo de tal manera que no nos encontremos pues con noticias en los telediarios como que un edificio ha salido ardiendo pues porque tiene una instalación eléctrica de hace 40 años que realmente es insuficiente para atender las demandas actuales de ese inmueble ¿no? Entonces esa era la idea bueno pues lo que hicimos con la ley es reunir todo eso que ya estaba vigente no innovamos nada pero reunirlo y establecerlo como la regulación legal del deber de conservación con carácter básico desde la norma estatal y además se ha establecido otro plus que estaba en un real de que tolei también del año 2011 y que había pasado desapercibido y es que el límite del deber legal de conservación es este 50% si no obligamos al ayuntamiento a que nos persiga es decir si lo hacemos como se suele decir motu propio el límite es el 50% como recibamos una orden de ejecución del ayuntamiento dándonos un plazo para rehabilitar el inmueble e incumplamos los plazos que nos da ese ayuntamiento en la realización de las obras el límite salta al 75% entonces nos pueden obligar a hacer obras cuyo coste no supere el 75% del valor de reposición a nuevo del inmueble descontándole el valor del suelo de modo que sí que hay ahí una penalización importante para los propietarios que incumplan las demandas de la administración en orden a que garanticen el adecuado estado de conservación de los inmuebles de su propiedad bueno esto por lo que respecta a la rehabilitación en materia de conservación pasaríamos a la rehabilitación para cumplir el elemento de la accesibilidad ¿qué ocurre con la legislación actual? pues que también hay mucho elemento que ya estaba vigente antes de la ley de las tres R's que había pasado desapercibido tenemos el problema tremendo de la diarrea legislativa de este país ¿no? el otro día estábamos elaborando un informe y tenemos en concreto solo en urbanismo 98 normas autonómicas en materia de urbanismo solo de urbanismo 98 entre leyes y decretos 4 leyes estatales ley de suelo ley de rehabilitación ley de ordenación de la edificación y código técnico de la edificación y si nos vamos al ámbito municipal más de 5.300 ordenanzas municipales de construcción y edificación así para despacharnos de modo que decimos si es que esto ya estaba en vigor cuando te dicen la ley de las tres R's ha obligado y dicen no, no eso ya estaba en vigor tenemos tanta normativa que nos pasa desapercibidos que no sabemos realmente cuántas leyes tenemos y a cuánto nos obligan ¿no? eso nos pasaba en materia de accesibilidad en materia de accesibilidad la ley de propiedad horizontal con una reforma que se introdujo en ella en el año 2011 ya facultaba a cualquier discapacitado persona mayor de 70 años o cualquier persona mayor de 70 años o discapacitada que preste servicios de voluntariado en una determinada comunidad de propietarios es decir si una persona mayor viene a visitar a otras personas mayores y lo hace altruistamente y voluntariamente solo el hecho de que ese voluntario tenga más de 70 años y vaya a ese edificio a prestar esos servicios de voluntariado ya podíamos exigir de la comunidad de propietarios la instalación de un ascensor podíamos exigirlo ahora ¿cuál era la situación? pues la situación era que solo podíamos exigir a la comunidad de propietarios que pagara el ascensor si el coste si el coste del ascensor descontando las subvenciones o las ayudas públicas a que se pudieran tener derecho no superaba 12 mensualidades de gastos corrientes de la comunidad es que me parto de la risa claro si estamos hablando de que el precio medido de un ascensor son entre 58.000 y 60.000 euros contar 12 mensualidades de gastos corrientes de un edificio que hoy no tiene ascensor para colmo nos podemos imaginar qué tipo de edificio es la obligación legal ahí estaba pero realmente pues era una obligación poco creíble y si eso era poco había otra norma en la ley de economía sostenible que decía y además a las personas que vivan en esta comunidad si los ingresos sean inferiores a 2,5 o no sé cuánto pues entonces esas personas no estarán obligadas a costear el ascensor con lo que da la información más absoluta que pueda haber que es que en un inmueble haya un ascensor con llave donde los hay hay vecinos de primera y de segunda categoría unos que usan el ascensor otros que no lo usan lo que significa además identificar a los que no lo usan como los pobres de pedir porque no pueden pagar el ascensor y en cualquier caso hombre pues no parece que esto tuviera ningún tipo de razonabilidad decía no pero si estas personas con menos de 2,5 no sé qué pueden acudir a subvenciones que supongan el 33% de lo que tendrían que pagar bueno unos cálculos que los administradores de fincas nos decían mira es que es imposible hacer este cálculo imposible y encima si tenemos que descontar de las 12 mensualidades de gastos corrientes lo que vamos a obtener por subvenciones como las subvenciones se reciben cuando la obra ya está hecha pues cuando llevamos el acuerdo la comunidad de propietarios como la subvención no existe no sabemos si nos la van a conceder porque todavía no la podemos ni pedir ni acreditar que la tenemos pues siempre es inferior a 12 mensualidades de gastos corrientes con lo cual no hay manera de efectivamente comprometer a la comunidad de propietarios a que se cumpla esta supuesta obligación legal cuando no hay ningún discapacitado ninguna persona mayor de 70 años ningún voluntario con estas características que pueda obligar a la comunidad de propietarios con estas limitaciones a que paguen el ascensor o la obra de accesibilidad una rampa un salva escaleras lo que sea es decir cuando la decisión es voluntaria y decimos entre los que vivimos en un inmueble que no tiene ascensor oye vamos a pedir que se ponga un ascensor bueno pues si la decisión es voluntaria la mayoría que se exigía era de tres quintos por lo tanto una mayoría muy elevada para que esto pudiera salir adelante de modo que nosotros lo que hemos hecho es reducir esta mayoría de tres quintos con una modificación en la ley de propiedad horizontal por lo tanto habría que irse a la disposición final primera de la ley para ver las modificaciones que introducimos sobre la ley de propiedad horizontal hemos modificado esa mayoría la hemos disminuido de tres quintos a mayoría simple ahí cuando hablamos de es que quiero ver un momento no tengo que entrar ahí en la otra parte de accesibilidad porque no hay más diapositivas en relación con la materia pasamos por lo tanto de la mayoría más flexible de conseguir y ajustar propiedad horizontal a lo que nos demanda la convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y aquí vamos a entrar un poquito porque lo que nos demanda pues también es endemoniado de descifrar y de resolver la convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad dice que siempre que haya una persona con discapacidad o mayor de 70 años la garantía de la accesibilidad tendrá que producirse antes de que llegue el año 2017 que es lo que marca nuestra ley esta 26-2011 siempre que constituya un ajuste razonable entonces no sé cuántos juristas hay aquí pero si hay una bestia negra para los juristas es algo que se llama el concepto jurídico indeterminado efectivamente el concepto jurídico indeterminado pues da lugar a tantas interpretaciones como aplicadores del derecho cojan por medio ese concepto da lugar a muchísimas sentencias mucho trabajo para los abogados y para los jueces y al final pues un galimatías difícil de resolver este es un bonito concepto jurídico indeterminado el ajuste razonable en materia de accesibilidad lo primero que ha hecho la ley de las tres R es tratar de acercarse al ajuste razonable a la definición y en su artículo 2 y este sí es de la ley de las tres R en su artículo 2 dedicado a las definiciones define el ajuste razonable más o menos de la siguiente forma si yo soy un discapacitado estoy en una comunidad de propietarios y sé que puedo obligar a la comunidad con independencia de la renta que tengan los propietarios de las viviendas etcétera etcétera a que garanticen la accesibilidad en la medida en que se cumplan los ajustes razonables estaré muy interesado en saber cuáles son esos ajustes razonables ¿no? bueno pues el ajuste razonable se define de tres maneras hay una aproximación técnica una aproximación económica y una aproximación de carácter social en primer lugar desde el punto de vista técnico un ajuste es razonable si el edificio admite razonablemente la realización de esa obra y eso es objetivo oiga este edificio con esta estructura admite o no admite la obra de accesibilidad que demanda la garantía de la accesibilidad porque habrá edificios que aunque queramos técnicamente es imposible no hay hueco para el ascensor no podemos garantizarlo bueno pues ¿qué hacemos con esa situación? pues ¿es posible o no es posible técnicamente? os prevengo de un tema la ley de economía sostenible dijo que si para garantizar la accesibilidad es necesario ocupar espacios de dominio público se ocuparán si técnicamente no hay ninguna otra posibilidad y siempre que el espacio público que vamos a ocupar no pierda su funcionalidad es decir si vamos a ocupar una acera y nos cargamos toda la acera pues hombre no vamos a arreglar una cosa para estropear la otra o sea tienen que darse dos requisitos primero que técnicamente no sea viable ninguna otra solución con espacios comunes del inmueble incluso expropiando que se podría alguna vivienda para garantizarlo y el beneficiario sería la comunidad de propietarios y siempre que el espacio público que vamos a utilizar no pierda su funcionalidad pero si se puede garantizar razonablemente la funcionalidad del espacio público la obra técnicamente es susceptible de un ajuste razonable por lo tanto legalmente lo podemos exigir técnicamente se produce el requisito y además la nueva ley da un paso más y en esa idea de hacer económicamente viables este tipo de actuaciones dice la ley de economía sostenible que fue la que introdujo esta medida dijo se podrán ocupar superficies de espacios libres o de espacios públicos y de dominio público y entonces dice una vez que se ocupe por el ascensor este espacio público el ayuntamiento procederá a desafectar ese suelo del uso público y vendérselo a la comunidad nosotros lo que decimos en la ley es venderá o no el ayuntamiento puede hacer cesiones gratuitas de uso de ese espacio público a aquellas comunidades de propietarios que el ayuntamiento estima se supone que no hay ninguna posibilidad de que se garantice la instalación de un ascensor si seguimos estableciendo pluses económicos al coste de las obras y entonces en este caso se pueden hacer cesiones de uso temporales mientras que ese suelo esté sirviendo al objetivo de garantizar la accesibilidad universal en ese inmueble de modo que técnicamente si la obra se puede realizar dentro o fuera del inmueble ocupando espacios públicos técnicamente el edificio es susceptible de ajustes razonables siguiente elemento cuando es un edificio susceptible de ajustes razonables por motivos sociales y la convención de naciones unidas lo tiene muy claro será exigible la realización de los ajustes razonables cuando se esté produciendo ya en ese edificio situaciones discriminatorias por lo tanto este también es un dato objetivo en el momento en el que nosotros revisamos por ejemplo a efectos del informe de evaluación del edificio un edificio y decimos de entrada en este edificio ya viven tantas personas discapacitadas o tantas personas mayores de 70 años por lo tanto en este edificio cualquier propietario y el propio ayuntamiento puede exigir la realización de obras de accesibilidad porque estarían en la obligación legal de garantizar los ajustes razonables es un ajuste razonable porque ya se están produciendo situaciones de discriminación el ajuste social por lo tanto mira a la existencia o no de situaciones de discriminación y el último el último es el más complicado es el límite económico dice la convención de naciones unidas el ajuste será razonable siempre que la obra no suponga una carga desproporcionada o indebida para quien deba costear la obra y así se queda y entonces claro con la peculiaridad que hemos hablado anteriormente de las comunidades de propietarios imaginaros una comunidad de propietarios con diversidad absoluta de vecinos unos que pueden pagar otros que podrían pagar a plazos otros que en ningún caso pueden pagar para unos será una carga desproporcionada o indebida para otros en absoluto pero quien está obligado a garantizar la accesibilidad no es el propietario del sexto B o del quinto A sino esa comunidad de propietarios como persona jurídica aunque como tal persona jurídica no exista claro también adecuar el ajuste razonable como obligación legal al nivel de renta de cada una de las personas pues es tanto como decir que nunca vamos a garantizar la accesibilidad porque en principio hombre pues las personas en función de las políticas públicas que hayan cada momento pueden acogerse a subvenciones que puede haber municipales autonómicas y estatales y por otro lado pueden acogerse a créditos a largo plazo y a intereses que estamos intentando por todos los medios que sean baratos que no sean intereses muy altos ¿no? Entonces oye si razonablemente una comunidad de propietarios como tal puede pedir un crédito pagar la obra a cinco años a seis años fijaos que ahora mismo están ofreciendo la financiación a tres y a cinco años de estas obras las empresas instaladoras del ascensor en España hemos detectado que muchas comunidades ni siquiera han tenido que ir a un banco es la empresa instaladora la que financia la actuación de garantía de la accesibilidad pues claro era realmente un tema complejo y por lo tanto fijar en la ley un límite económico para fijar el ajuste razonable era tan complejo que al final se optó por mantener el límite de las doce mensualidades de gastos corrientes de la comunidad pero con dos limitaciones uno doce mensualidades de gastos corrientes repercutibles anualmente es decir es decir que si esa comunidad de propietarios tiene acceso a financiación y se puede demostrar que existe acceso razonable a esa financiación los doce gastos los doce perdón las doce mensualidades de gastos corrientes se multiplican por tantos años como sea susceptible de ser financiada la obra a tres o a cinco años y en segundo lugar hemos eliminado el límite de la renta de menos de 2,5 el IPREM de determinadas familias es decir que lo que hay que determinar es que haya subvenciones es decir que haya una cuantía económica que las propias administraciones públicas sumen a la capacidad económica de esas familias y que sean subvenciones suficientes para que en ningún caso una familia se vea impedida a poder costear la parte que le corresponda en una obra de accesibilidad en cualquier caso con ese límite como os digo de las doce mensualidades repercutibles anualmente en concreto las subvenciones que se plantean en el plan estatal para accesibilidad tendréis ocasión de volver sobre este tema son importantes son de hasta cuatro mil euros por vivienda y es el único supuesto de obra que el plan estatal permite costear hasta el cincuenta por ciento hay actuaciones que el plan estatal subvencionará hasta el treinta y cinco por ciento como tope máximo del proyecto en materia de accesibilidad se podrá financiar hasta el cincuenta por ciento con subvención pública porque entendemos que es uno de los temas más complejos es un tema realmente caro pero es uno de los temas que socialmente está produciendo mayor discriminación y mayor descohesión social ahora mismo en función de la renta que tengan cada una de las personas entonces bueno pues esta es la regulación básicamente del tema de accesibilidad yo no sé si estamos en tiempo o no me imagino que me comentaron que para la grabación tendríamos un tiempo y que pararíamos supongo que tendremos algún descanso no sé si esperar a las seis y media lo que si hay aquí algún responsable y me dice cortamos ahora mismo y de acuerdo y luego ya volvemos sin que exista grabación bueno pues muchas gracias descansamos un poquito sobre todo yo y volvemos